Venta de etiquetas a sobreprecio para los migrantes y realizar más carreras de las reportadas son parte de las situaciones que se han venido reportando. La periodista Andrea González nos informa en vivo sobre el tema. Muy buenas tardes, Andrea, adelante. Muy buenas tardes, Melissa y amigos televidentes. Y es que esta problemática no es nueva. Ya los sindicatos de la zona sur tienen ya varios meses de estar llamando la atención a las autoridades y de estar intentando tocar puertas para que se aclare de una vez por todas la situación que está pasando con esta empresa. Y es que, como se podrían ver en imágenes más adelante, las filas para poder tomar un bus o un servicio de tracopa son intensamente extensas. Es demasiada la gente que está haciendo fila y los mismos locales y sindicatos alegan que el servicio no es regular. O sea, que ellos han identificado a la venta de etiquetas con precios, con sobreprecios. E incluso alegan que los mismos transportistas suben a los pasajeros en estaciones donde no son paradas autorizadas, alegando de esta forma que ya el bus está repleto y el servicio colapsa para los locales. Veamos el detalle en la siguiente nota que hemos preparado. Los vecinos de Paso Canoas y varios gremios de transportistas de la zona insisten en que el servicio que realiza la autobusera Tracopa, entre San José y Paso Canoas, continúa con irregularidades. Ellos afirman que los choferes suben a personas en paradas no autorizadas. Además, aseguran, es el mismo chofer el que compra los tiquetes para quienes están dentro del bus e incluso les llega a cobrar precios mucho más altos de la tarifa oficial establecida. Aquí, muchos usuarios de Palmar, por ejemplo, que me han contado estar esperando un bus en Palmar para subirse, y aquí tengo, aquí tengo los mensajes precisamente de estas personas, y lo que me han dicho es que Renier, cuando llegamos, estábamos esperando, por ejemplo, un bus que iba para San José porque íbamos para La Juelita, nosotros a las 6 de la mañana en la oficina de Palmar, nos dijo, espérese un momentito, espérese un momentito, se baja y él mismo le compra los tiquetes a una cantidad de migrantes que ya los traía en el bus, ¿a dónde los recogió? No sabemos dónde los recogió en carretera, ¿verdad? Y entonces al final les dice, bueno, aquí no podrán viajar los que ya no tienen el tiquete, ¿verdad? También denuncian que la empresa está realizando más carreras de las autorizadas por el Consejo de Transporte Público, condición que podría incluso estar afectando la valorización de los tiquetes por parte de Arecep. Aún así, afirman los vecinos que el servicio no da abasto para cubrir la demanda de los locales, ante la inmensa cantidad de migrantes que intentan cruzar el país. Bastante incómodo porque hay mucha gente y aparte que voy con un adulto mayor, entonces es difícil. ¿Usted cree que Tracopa debería exigir esos protocolos de salud? Sí, sí, claro, debería y a nosotros nos exigen que exijan a todos, ¿verdad? No usan mascarillas, no usan nada, es peligroso, es preocupante. Yo creo que por urgencia que tengo que ir a una cita, si no, no salgo. Porque ya me habían contado que es el problema. Consultados al respecto, Tracopa desmiente las acusaciones relacionadas a las alteraciones de los precios de los tiquetes e incluso el incumplimiento de los protocolos sanitarios, si confirmó un aumento de la cantidad de carreras para tratar de satisfacer la demanda del servicio. Sí, se ha tenido que aumentar los servicios con la flota autorizada, porque hay un principio en transporte público que el operador está obligado a realizar todas las variaciones pertinentes en aras de satisfacer la demanda que, en este caso, por ser especial, se presta o se da. Entonces, hemos estado aumentando los servicios para poder también satisfacer la necesidad del inmigrante como del nacional. Es importante aquí señalar que la empresa maneja una plataforma de venta de etiquetes en línea con el sistema Passer, donde el usuario podría verificar la posibilidad del tiquete o no, y así eliminar. Esto ya va más de un año de estar implementado y ha dado muy buenos frutos. Tal vez los que no tengan acceso son los que tal vez pueden llegar a tener algún problema y hay de ahí donde se presentan este tipo de choques. Actualmente los tiquetes de Tracopa se pueden comprar únicamente para el mismo día, como estrategia para reducir la reventa. La empresa insiste en que están en conversaciones con las autoridades para establecer un servicio que satisfaga la demanda de la población migrante actualmente. En Costa Rica Noticias consultamos al Consejo de Transporte Público y al Arecep sobre esta situación. Sin embargo, no tuvimos respuesta al cierre de esta edición. Precisamente llevamos ya varias semanas de estar consultando al CTP sobre esta situación, si existe alguna investigación al caso, o incluso, como mencionan los mismos voceros de Tracopa, si están en aprobación o por lo menos en estudio una nueva alternativa de transporte para estas personas migrantes que se están acumulando en la zona de Paso Canoas. Minutos antes de ingresar, de nosotros hacer este paso en vivo, nos comunicó la oficina de prensa de Arecep, precisamente, Edward Araya, quien es el intentante de transporte, si él nos explica, mediante correo electrónico, que la tarifa sí es de ocho mil cuatrocientos cuarenta colones y no de unos cincuenta dólares, lo que se estiman los locales le están cobrando a estas personas migrantes por el servicio de transporte hasta San José. Además, afirman que a la empresa no se le ha autorizado una nueva incremento en la tarifa, esto desde el dos mil dieciocho, pese a varias solicitudes que ha hecho la misma empresa, sin embargo, afirman que la fijación que se ha realizado ha sido improcedente y por eso se ha desestimado la solicitud. También afirman o nos mandan una información sobre la frecuencia de uso de esta ruta y indican que a partir de mayo del dos mil veinte reportaron una caída realmente importante en la cantidad de usuarios que se están utilizando este servicio, sin embargo, desde esa fecha, o por lo menos desde noviembre, finales del año pasado hasta la actualidad, ya esa tendencia viene al alza y actualmente se reportan unos trece mil cuatrocientos ochenta pasajeros mensuales quienes utilizan esa ruta. Esta es toda la información que tenemos por el momento, Melisa. Ustedes continúan con más allá en el estudio principal. Muy buenas tardes y gracias a nuestra compañera Andrea González y por supuesto le daremos seguimiento a esta situación que perjudica a las personas residentes de la zona sur de nuestro país. Y cambiamos de tema y es que la Red Nacional Antitabaco, Renata, solicitó que se investigue el cobro de impuestos a ciertos productos de tabaco como vaporizadores y cigarrillos electrónicos. La Ley General de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud señala que todos los productos de tabaco que ingresan al mercado nacional deben pagar tributos. Sin embargo, la Red Nacional Antitabaco, Renata, interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes para que investiguen la razón por la cual el Ministerio de Hacienda no ha ejecutado esta ley en el sistema TICA. Esto con el fin de que se pueda investigar por qué motivo en el Ministerio de Salud. Algunos productos de tabaco utilizados por dispositivos electrónicos aparecen enlistados como productos de tabaco efectivamente, pero a la hora de consultar en el sistema TICA del Ministerio de Hacienda estos no aparecen como tales y por tanto no han estado pagando el tributo respectivo que se encuentra establecido en la Ley 9028 de Control de Tabaco. Recordemos que el Estado costarricense gasta mucho más en atención médica de enfermedades producidas por el consumo de productos de tabaco de lo que finalmente termina recaudando de impuestos por estos productos. Montero dijo que desde el año 2012 rige la Ley 9028 y su reglamento, a partir de los cuales se comenzó a cobrar el tributo correspondiente a cigarrillos tradicionales. Este tributo debió cobrarse también a todos los productos de tabaco que han ido apareciendo con los años. Asimismo recordó que son dañinos y por ello la Organización Mundial de la Salud solicitó que los impuestos superen el 70%. Nuestro país recaudó 27.185 millones de colones por impuesto al tabaco y 300.318 millones por la atención de enfermedades asociadas al consumo de productos de tabaco. Nuestro país recaudó 27.185 millones por impuestos al tabaco y 300.318 millones por la atención de enfermedades asociadas al consumo de productos de tabaco. Precisamente sobre este tema se consultó en el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, al cierre de edición no tuvimos respuesta alguna. 56 operaciones menores por día no se realizarán en el CAIS de la Clínica Marcial Fallas debido a falta de presupuesto en la caja. Los sindicatos de salud instaron a las autoridades a resolver el desorden que existe en este centro de salud. La falta de presupuesto y de personal, el recargo de funciones y la eliminación de horas extras son solo algunos de los problemas que se presentan aparentemente en el CAIS de la Clínica Marcial Fallas en Desamparados. El vocero de UNDECA explicó que hay un deterioro de la atención, largas filas y malestar en los usuarios, por lo que esperan que las autoridades de la caja tomen medidas urgentes. La directora de este CAIS aseguró que el programa de cirugía ambulatoria y atención a los usuarios en colaboración con el Hospital San Juan de Dios se mantiene. Con respecto a lo del supuesto cierre de la maternidad, sí quiero dejar claro que esta dirección más bien va a fortalecer la atención integral hacia los usuarios que ameriten este servicio, implementando programas con la finalidad de unir tanto el primer nivel de atención como el segundo nivel de atención. Por su parte, el secretario general de SINAE, Afines, instó a las autoridades de la caja a hacer conciencia para articular este CAIS, a planificar, organizar el centro de salud y optimizar los servicios, pues recordó que realizan 56 cirugías menores por día como hernias, vesículas y apendicitis. Nosotros consideramos que los 14 millones de dólares invertidos en esta infraestructura deben ser utilizados de la forma más óptima a favor del asegurado. Y es que cada cirugía que se realiza acá, que en promedio son 56 cirugías al mes, esto significa mejorar la calidad de vida de una persona, asimilará su dolor en momentos de esta pandemia. Para atender el pico de septiembre y octubre, época más alta de atención de embarazos, este centro de salud tiene 15 camas para gínico-obstetricia, situación que aliviana los problemas de hospitalización en el Hospital San Juan de Dios. A las 9 de la mañana estuvo convocada una reunión, sin embargo, al cierre de edición aún no había terminado. Los malos hábitos de lectura están pasando una artefactura en la competencia lectora en el país. En 10 años Costa Rica ha tenido deficientes resultados en las pruebas internacionales PISA. Se estima que un 74% de los estudiantes apenas cuentan con las capacidades mínimas de lectura. La competencia lectora en Costa Rica está en alerta roja. Se estima que el 74% de los estudiantes se ubican en niveles más bajos de desempeño en esta área, es decir, que al salir de secundaria apenas cuentan con destrezas básicas de lectura. La razón, los malos hábitos de lectura, así como el empleo de estrategias inadecuadas y actividades deficientes hacia esta práctica. Así lo confirma el octavo informe del Estado de la Educación 2021, que encontró que los resultados de las pruebas PISA en Costa Rica son persistentemente malos desde el 2009, lo que afecta a la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Las pruebas internacionales PISA permite a los países de la OCDE medir el desempeño educativo. El efecto principal en el rendimiento académico en lectura se da por los hábitos, actitudes y disposiciones que tienen los estudiantes. La información de PISA nos revela que los hábitos de lectura y las actitudes hacia la lectura del cuerpo estudiantil son bastante deficientes. El 64% de ellos se ubica en los niveles más bajos de actitudes hacia la lectura, pero curiosamente se consideran muy buenos lectores. Es decir, que sus hábitos, que sus estrategias son muy buenas y que no tienen ninguna dificultad para leer. Pero cuando uno ve los porcentajes, ¿verdad? Se da cuenta que la mitad de ellos casi nunca leen libros, no practican la lectura por placer y además consideran que estrategias inadecuadas de lectura son las más útiles, ¿verdad? Entonces ahí uno dice, ok, con razón, con razón estamos presentando estos rendimientos. Si vemos un poco más de datos, el Estado de la Educación 2021 encontró que 45% de los estudiantes muy rara vez o nunca leen libros. Un 38% dicen leer con frecuencia libros digitales o físicos, así como en dispositivos electrónicos. Un 47% reportó no practicar la lectura por placer y dentro de la mitad de quienes leen por placer, un 53%, solo el 19% le dedica más de una hora al día. El informe afirma que el escenario es crítico en esta rama de la educación ya que se presentan previo a la pandemia y advierte que de no cambiar la motivación y el desarrollo de destrezas lectoras, se profundizarán los rezagos académicos en el futuro. También plantea las desigualdades como el acceso a libros, dispositivos y espacios propios para la lectura como una realidad que dificulta el avance en este entorno dentro del hogar. El efecto que nosotros destacamos que puede generar un cambio más inmediato es la mediación pedagógica docente. Son nuestros docentes ese corazón del sistema educativo, la interacción entre docente y alumno que nos puede ayudar a cambiar estas condiciones que se están dando. Pese a esta herramienta, el estudio afirma que la práctica de lectura inadecuada también se mantiene dentro de las aulas. El 59% de los estudiantes leyeron solo una vez en clase previo a las pruebas PISA, textos, tablas o gráficos. El 79% de los docentes en promedio emplean predominantemente prácticas de enseñanza tradicionales cuando lo que debe prevalecer es el enfoque comunicativo. Es decir, en vez de estar respondiendo preguntas del texto leído, dialogar, compartir, discutir cuáles son las principales conclusiones del texto, por ejemplo. Los expertos advierten que de no mejorar las habilidades de lectura tampoco se lograrán mejores rendimientos en áreas como matemática o ciencias. Además, afirman que los hábitos determinan cuál será el desempeño de los estudiantes en competencias digitales al desarrollar habilidades para el uso crítico de la información. La pandemia dejó un recorte del 50% del currículum en español tanto para primaria como para secundaria, afectando en su mayoría la expresión y comprensión oral, clave para el desarrollo de la competencia lectora. Y las compañías que ofrecen servicios de Internet fijo pasaron la prueba que realizó la Superintendencia de Telecomunicaciones UTEL en el 2020, aun cuando se registró un aumento del 40% de tráfico en redes de producto o producto del teletrabajo y la teleeducación. Una evaluación que midió el servicio en 249 equipos ubicados en distintas partes del país comprobó que las empresas Cabletica, ICE, Telecable y Tigo superaron la prueba que efectuó para la medición 128 millones de consultas entre los cuatro operadores. Tigo ofrece el 100% de lo contratado durante las 24 horas del día, Telecable un 93.8%, Cabletica un 92.7% y el ICE un 83.3%. SUTEL evaluó el porcentaje de cumplimiento de velocidad de envío y descarga de información con respecto a la contratada por los usuarios en la velocidad de envío de información. Según el promedio nacional, todos los operadores superaron los umbrales mínimos reglamentarios. El ICE cumple con un 95.6%, Telecable con un 94.3%, Tigo con un 91.9% y Cabletica con un 90.1%. ¿Y cuál es la situación del tránsito en nuestro país? Lo vemos a continuación gracias a las señales de cámaras de LCR.com. Ustedes observan la Ruta 27, sector del Alto de las Palomas. Bastante fluidez vehicular, tanto para quienes busquen ingresar a San José como quienes van de salida. Así que evite la velocidad para no ocasionar accidentes de tránsito. Por su parte, la Ruta 39 a Tillo 8, circunvalación, la dinámica es un poco distinta, como es habitual en la zona. Por el semáforo se crea bastante congestión de vehículos para que busquen ingresar a la Uruca y Pavas. Así que si usted debe transitar por la Ruta 39 por Tillo 8, tome las precauciones del caso. Recuerde que hoy nos circulan las placas 3 y 4. Ahora vemos la Ruta 1, el sector del Real Cariari. Allí hay bastante fluidez vehicular, tanto para quienes salen como quienes ingresan a La Juela o al sector de Belén. Recuerde que a la altura de la Firestone se están realizando trabajos. Por último, en Taras de Cartago se repite la dinámica. Pocos carros en carretera, así que si deben transitar por ahí, puede hacerlo con total tranquilidad. Y organizaciones de personas con discapacidad visual realizaron una manifestación en la Asamblea Legislativa para pedir que no se tramiten dos proyectos ante la afectación que podría causar a esta población. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. En conmemoración del Bicentenario de Nuestra Independencia, el Centro de Cine y el CINART, presentamos un espacio designado a rescatar clásicos de nuestra cinematografía. Cine del Bicentenario con La Senda Ignorada de 1983, dirigida por Ingo Níjaos, el 10 de septiembre a las 9 y 30 de la noche y el domingo 12 a las 10 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Raxa Conectividad hace que mi empresa sea más competitiva con Internet de alta velocidad. Denle lo mejor a su empresa, con Raxa Conectividad. Nos fue excelente David. Mira, Raxa, hagamos el futuro juntos. Todos los martes a partir de la una de la tarde desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. Desde los 18 años empecé a cotizar para la caja. Nunca imaginé necesitar una pensión tan pronto, pero el 10 de agosto de 2020 mi vida cambió. Soy Alex Rojas, tengo 25 años. Haber cotizado para la caja me dio derecho a la pensión, que hoy me permite continuar con mi vida. Cotizar al IBM hace la diferencia. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 12 y 23 le contamos cómo se ubica la divisa norteamericana para este martes. La compra en 620 colones con 69 céntimos, mientras que la venta se ubica en 627 colones con 53 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Organizaciones de personas con discapacidad visual realizaron una manifestación frente a la Asamblea Legislativa para pedir la desconvocatoria de dos proyectos de la corriente legislativa. Los representantes alegan que ambos proyectos perjudicarán a dicha población y que sus criterios no fueron tomados en cuenta. La periodista Rita Valverde se encuentra en la Asamblea Legislativa y nos informa. Muy buenas tardes, Rita, adelante. Elisa, muy buenas tardes para usted y todos los amigos y amigas televidentes. Se trata de una manifestación que realizan distintas organizaciones que agrupan a personas con discapacidad visual. Ellos reclaman hoy a distintos diputados la convocatoria del proyecto 21.315, con el cual alegan se pretende cerrar el Patronato Nacional de Ciegos y el 21.443, con el cual se pretende una reforma a la Ley 7.600. Ellos aquí hoy hicieron el llamado a los diputados para que se desconvoquen estos dos proyectos que a su criterio afectaría más bien a esta población y más bien lo que piden es que se les consulte o que se les tome más en cuenta para poder construir estos proyectos. Aquí durante la mañana en la Asamblea Legislativa los diputados recibieron a algunos de ellos y veamos más en detalle qué fue lo que pasó. Organizaciones de personas con discapacidad visual se presentaron este martes con carteles y pancartas frente a la Asamblea Legislativa con el objetivo de hacer un llamado a los diputados de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor para que desconvoquen dos proyectos de ley. El primer proyecto es el 21.315, presentado por la diputada Catalina Montero del partido Acción Ciudadana, con el cual las organizaciones reclaman que se pretende cerrar el Patronato Nacional de Ciegos, Panasi. De segundo lugar se encuentra el proyecto de ley 21.443, el cual plantea una reforma a la Ley 7.600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, el cual fue propuesto por la diputada liberacionista María José Corrales. Estas fueron parte de las demandas que hicieron los representantes. Estamos acá las personas con discapacidad, hombres y mujeres con discapacidad, porque hay dos proyectos de ley en la corriente legislativa que afectan nuestros derechos. Uno es el 22.315, en donde se pretende cerrar el PANARE y el Patronato Nacional de Ciegos. Nosotros estamos en contra del cierre del Patronato Nacional de Ciegos, porque es una institución que está abierta, que está brindando servicios a la población, y nosotros estamos exigiéndole a la Asamblea Legislativa que no se permita ese cierre, ese cierre que no se nos consultó. De pronto nos enteramos que van a cerrar la institución y no nos consultaron a las personas con discapacidad, que somos las personas a quien atiende esa institución. Y segundo, igualmente importante, no menos importante, se pretende desde la Asamblea Legislativa reformar la ley 7600. Imagínense ustedes, es un estandarte de nuestros derechos, y de pronto también pretenden reformar esta ley sin habernos consultado. Consideran que el PANACE es una institución más especializada, una institución con más conocimiento y una institución que les ha permitido desarrollar sus actividades con mucho mayor normalidad. Entonces, la presencia hoy es precisamente para oponerse a esos proyectos y exigir a los diputados que la institución no se cierre y que más bien se fortalezca. La diputada Araceli Salas, del Partido Unidad Social Cristiano, indicó que ya se presentó un texto sustitutivo del proyecto 22.315, debido a estos mismos señalamientos que hicieron las organizaciones. A los nazis les quitaban los bienes inmuebles, entonces eso fue inmediatamente una reacción inmediata, metimos un texto sustitutivo donde los separamos de inmediato, excluidos de inmediato del expediente 22.315. Y precisamente les decía que todos los que más bien ocupamos en sumos de ellos, para poder, si hay que mejorarlo más o si necesitan ellos algún fortalecimiento de recursos y se pueda incluir dentro de este mismo proyecto, podamos hacerlo. Entonces, pero ya directamente que sean ellos quienes nos digan a nosotros qué ocupan, qué necesitan y cómo debemos hacer. Los representantes fueron recibidos por un grupo de diputados que pretendían escuchar sus inconformidades luego de la manifestación. Bueno, nada más mencionar que la convocatoria inició a eso de las 9 de la mañana y ellos se extendieron o se permanecieron durante la mañana acá con la reunión de los diputados. La diputada Araceli Salas indicó que al menos uno de los expedientes ya fue desconvocado y que se va a revisar mediante un texto sustitutivo. Nos mantendremos muy al tanto del tema y ustedes de momento continúan con más en el set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Rita Barberdi. Gracias por este informe desde la Asamblea Legislativa y ahora cambiamos de tema y es que hablamos de salud y el coronavirus y es que el incremento de casos de COVID-19 en el país nuevamente está generando saturación en los centros médicos, incluso hasta en el Hospital Nacional de Niños. Romo Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, fue enfático en que cualquier esfuerzo del personal médico será insuficiente si la población no actúa con responsabilidad. Este domingo, 27 personas no lograron ser trasladadas a un centro médico por falta de espacio. Los casos de COVID-19 siguen en aumento y con ello las hospitalizaciones y es que este lunes el presidente de la Caja de Seguro Social alertó de la situación que enfrentan nuevamente los hospitales en donde este fin de semana se quedaron sin camas para trasladar pacientes. Las proyecciones de la sala de situación de la Caja de Seguro Social reflejan que de mantenerse el comportamiento actual al finalizar el mes de septiembre se estaría duplicando la capacidad de atención de pacientes en unidad de cuidados intensivos. En la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre se registró en promedio 156 nuevos ingresos por día, 7 cada hora. Este lunes se registra 1,264 personas hospitalizadas, 475 están en cuidados intensivos y 789 en salón. Actualmente, por cada 5 camas que tiene la Caja, una está ocupada por pacientes con COVID. Lo que podemos ver es el número de personas en cuidados intensivos, en UCI. La línea horizontal que se ve es el umbral que siempre se ha comunicado como nuestro umbral máximo de atención adecuada de estos pacientes tan complejos. Como podemos ver, ese umbral se sobrepasó en mayo. Llegamos a ese pico de 528 personas en UCI. Luego comenzaron a bajar los casos, se comenzaron a, digamos, a vaciar las unidades de cuidados intensivos. Pero llegamos al umbral donde estamos, el umbral máximo, antes de que comenzara a subir otra vez. Y hoy estamos ya por encima de 470 pacientes en cuidados intensivos. Macaya indicó que cerca del 71% de la población mayor de 12 años posee una elevada vulnerabilidad a la enfermedad, por lo que se debe seguir tomando las medidas establecidas. Según manifestó el jerarca, el 31 de agosto se declinó el traslado de un paciente en condición crítica de la anexión, pese a que el caso se presentó a todos los hospitales que contaban con una unidad de cuidado crítico, ninguna disponía de una cama. Este domingo se registró la cifra de 27 pacientes, cuyos traslados se declinaron por falta de espacio en los hospitales del área metropolitana. Nuestro sistema de salud es tan importante como nuestra economía. Y tenemos que todos tomar conciencia de eso y asumir una corresponsabilidad en la atención de esta pandemia, porque nuestro sistema hospitalario ya está dando síntomas de estrés, necesita oxigenación y en este momento no lo está teniendo. El Hospital Nacional de Niños no se escapa de esta triste realidad y es que hasta este lunes se registran 37 pacientes hospitalizados por el virus respiratorio sinsitial. De ellos, 11 permanecen en UCI. En cuanto a COVID-19, se reportan 17 menores en camas en casos moderados y 4 en cuidados intensivos. Es la primera vez en todo el tiempo de pandemia que el cupo está lleno en atención a la COVID-19 en este centro médico. Y de cara a esta preocupación de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, conversamos esta mañana con Roberto Salvatierra, el médico e investigador del equipo de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana. Compartimos parte de las respuestas a las consultas hechas sobre la saturación de los centros médicos. El doctor Macri tiene toda la razón del mundo. Y creo que él tal vez sabe de más recursos, que tal vez no estemos conscientes que existan, porque yo esperaría que el colapso, la resta viniera a dar mucho antes. En este momento, asumo yo que se están contando con la capacidad hospitalaria que no es propia de la Caja Costarricense del Seguro Social, sino que son los hospitales privados, la clínica bíblica, católica, hospital meropolitano y demás. Existen. Y creo que con eso se está contando, con este personal. Ahora, hay una cosa que tal vez nosotros obviamos y no lo vemos tanto. Nosotros pensamos muchas veces solo en relación de camas de hospital, en camas de UCI, etc. Y el personal, estamos con un personal muy cansado, estamos con colegas agotados, estamos con un personal de enfermería con síndrome burnout. O sea, aunque tuviéramos la cantidad de camas que se requirieran, ¿quién las va a cubrir? O sea, el personal de salud ya no va para más en este país. El médico fue enfático en que el descuido de la población está afectando a aquellos sumamente vulnerables. Antes eran nuestros adultos mayores, pero ahora son los menores de edad, en específico los más pequeños. Y para muestra de esto, los números que ha venido compartiendo el Hospital Nacional de Niños, en donde para este martes, 7 de septiembre, se reportan 20 pacientes por COVID internados, de ellos cuatro en cuidados intensivos. Cada vez estamos viendo donde va bajando más la edad. Durante los últimos meses, la cantidad de niños fallecidos se duplicó básicamente en dos meses. Y estamos viendo niños muy enfermos. Estamos viendo adolescentes muy enfermos. ¿Y qué pasa? Bueno, los niños lamentablemente en este momento no los podemos proteger con vacunación. Menores de 12 años, porque no podemos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, ¿quién se va a responsabilizar por estos niños y sus problemas en salud? ¿Quién se va a responsabilizar por este grupo que no podemos proteger adecuadamente por medio de vacunación? Vamos a seguir llenando el Hospital Nacional de Niños. Me parece injusto. Y la responsabilidad es de nosotros. ¿Y dónde se están infectando los niños? Nos deja mucho que pensar, ¿verdad? ¿A dónde es que los niños salen y tienen contacto social? Es muy obvia la respuesta. Y es muy obvia donde se deberían estar tomando medidas de prevención a estas personas menores de 12 años. Salvatierra también fue insistente en decir que la población debe entender que la vacuna es una defensa más no una cura. Y por esta razón, las medidas de protección deben mantenerse de cara a esta nueva ola pandémica. La vacunación se sabe que diluye levemente la transmisibilidad del COVID. Pero la vacunación defende al individuo. La vacunación me defiende a mí para que yo no me muera, para que yo no termine en una unidad de cuidados intensivos que no termine hospitalizado por tener COVID. A mí como persona. Por eso es que la vacunación es efectiva para mí. Como sociedad, si yo incluso estoy vacunado, cosa que ya hemos visto muchas veces, personas vacunadas que han fallecido, personas vacunadas que han terminado en un hospital. O sea, el hecho de que yo esté vacunado no significa que yo no me pueda infectar, ni que no me pueda poner grave. Lo que hace es que probablemente no voy a ponerme grave. Pero también, si yo estoy vacunado, yo puedo transmitir una enfermedad. Entonces, esto ha sido un problema. Teniendo una variante como la Delta, que es sumamente más infecciosa que la variante original, o sea, que no es variante el COVID original, teniendo Delta, que es de 60, 70 veces más infecciosa. Bueno, y esta era parte de la entrevista que le realizamos al médico investigador de la Universidad Hispanoamericana, Roberto Salvatierra, donde nos da un panorama de la situación actual que nos pintaba también el presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social el día de ayer. Y precisamente, continuando con temas de salud, hospitales del sector privado piden al Ministerio de Salud reactivar el plan para el traslado de pacientes a sus instalaciones y así poder aliviar la presión en el sistema de salud público. En tanto, hospitales de todo el país siguen asegurando no tener espacio. En este momento, te puedo decir que en este momento no tengo una sola cama de COVID libre. Absolutamente todas están ocupadas en este momento. Así como todas las camas del no COVID. Aunado a eso, tenemos una serie de emergencias que no teníamos antes. Por ejemplo, politraumatizados de accidentes de tránsito, gente muy joven, con lesiones muy grandes, que requieren largas horas de cirugía, y requieren cuidado intensivo no COVID. Estas son las palabras de la directora general del Hospital de Cartago, Max Peralta, quien confirmó a Costa Rica Noticias que la situación hospitalaria es compleja. Sin embargo, esto se refleja en otros centros médicos del país. Por esta razón, los hospitales privados anunciaron que nuevamente se ponen a disposición de los entes gubernamentales para colaborar con la atención de esta emergencia. Quisiéramos unirnos al llamado realizado por parte del señor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costalicense de Seguro Social, en cuanto a la importancia de unirnos como país, como Sistema Nacional de Salud para enfrentar esa nueva ola pandémica con lo que significa en cuanto a saturación de hospitales. Como sector salud privado, quisiéramos reiterar nuestro compromiso y nuestro ofrecimiento de poner a disposición nuestros hospitales, nuestros centros médicos para combatir esas dos olas, como comentó el señor Macaya, tanto la ola de COVID como de aquellos pacientes no COVID. A pesar de haber dado la autorización a finales de mayo, el pasado 21 de junio, el jerárcada de salud Daniel Salas informó que la resolución emitida para el uso de las camas de hospitales privados ante la saturación del sistema público quedó sin efecto. Dicho plan, habilitada al traslado de pacientes a los centros de la clínica bíblica, el hospital CIMA, el hospital metropolitano y el hospital La Católica y el monto reservado para cubrir los gastos de estos internamientos era de 2.399 millones de colones. No obstante, ante el aumento de casos, el sector privado insiste en que se vuelva a autorizar estos fondos para asistir a la caja. Hemos llamado a activar todas esas alianzas públicos-privadas que pueden contribuir a paliar y a resolver esa gran crisis sanitaria que estamos enfrentando. También nos unimos al llamado realizado por parte de la caja a que toda la población pueda reforzar todas las que son medidas preventivas y de protección y de distanciamiento para colaborar en disminuir los efectos de esta ola pandémica. Precisamente, este lunes en conferencia de prensa, Román Macaya, presidente de la caja, evitó referirse a un caso de un paciente que puso un recurso de amparo pues tras estar en un centro privado y ver limitados sus recursos económicos, solicitó una cama UCI en la caja y la misma se le negó por falta de espacio. Respecto al caso del paciente que ha sido atendido en un hospital privado que ha incurrido en grandes montos por esa atención, no voy a aventurarme a opinar sobre un caso en específico, ¿verdad? Eso habrá que ver las circunstancias, dónde empezó, si bajo qué decisión y elección tomó ese paciente y cuál era la capacidad de la caja en ese momento. Pero la caja sí es el, digamos, el ente responsable de atender esta pandemia, pero no es el único. Por el momento el Ministerio de Salud no se ha referido al tema, pero el jerarca de la caja del Seguro Social adelantó que se están buscando soluciones prontas. Y Cuba se convirtió en el primer país del mundo en empezar a vacunar de forma masiva contra el coronavirus a niños mayores de dos años. Vamos a una pausa y volvemos con la información internacional. Ya me decidí. Electricidad industrial es lo mío. El INAH tiene programas de alta tecnología que te permitirán ingresar exitosamente al mundo del trabajo. Me he convencido que merezco lo mejor y con el INAH mis sueños son posibles. En el INAH las mujeres somos tecnología e innovación. Para más información www.ina.ac.cr En la Municipalidad de Alajuela mejoramos nuestro sitio web www.munialajuela.go.cr Ahora es más amigable, transparente y accesible. Pueden encontrar con facilidad los servicios que se ofrecen y el contacto de cada dependencia Incorporamos mayores facilidades como pagos en línea, revisión del estado de trámites, recibos emitidos y consulta de saldos adeudados. Todo al registrarse como usuario. Además, una bolsa de empleo virtual. Reforzamos la transparencia compartiendo información sobre requisitos y formularios para trámites, informes y presupuestos, actas de las sesiones del Consejo Municipal, informes de labores y de auditorías, calendarios de servicios y de pagos, Nuestro sitio es un canal oficial de información y se puede acceder desde una computadora, celular inteligente o tableta. Queremos estar cada vez más conectados con los usuarios, por eso ponemos a su disposición un formulario en línea para consultas y un chat. acompáñenos en este cambio. Municipalidad de Alajuela. Raxa Video Vigilancia me da la tranquilidad de salir al parque y disfrutar al aire libre con seguridad. Disfrute usted también de la tranquilidad con Raxa Video Vigilancia. Raxa, hagamos el futuro juntos. Yo tengo una enfermedad crónica y prefiero estar bien en mi casa que en una sala de emergencias. Por eso me mantengo bien, tomo mi tratamiento completo, voy a mis citas médicas y estoy atenta a mis síntomas. Si usted también tiene una enfermedad crónica, cuídese. El uso adecuado de los servicios de emergencias nos beneficia a todos. Y Cuba se convirtió en el primer país del mundo en empezar a vacunar de forma vacía a niños a partir de los dos años contra el coronavirus. Hoy, en el primer país del mundo en comenzar una campaña... Cuba empezó a vacunar de forma masiva a niños a partir de dos años contra el COVID-19. Se convirtió así en el primer país en hacerlo, en medio de un alza de casos que amenaza su sistema de salud. La campaña utiliza a los inmunizantes Abdala y Soberana desarrollados en la isla. Muy importante la vacuna que se le está poniendo a los niños porque es un motivo más de alargarle la vida, de evitar que desarrolle una enfermedad grave de adquirir el virus. Como nosotros desarrollamos nuestra vacuna pensando en el niño porque es a lo que se dedica el Instituto Finla de Vacuna, lo desarrollamos sobre la base de plataformas de vacunas infantiles y por lo tanto nos fue mucho más fácil avanzar en población infantil que con el resto de las vacunas que son vacunas nuevas con las cuales hay temor incluso de que pueda pasar con la población infantil. Las vacunas cubanas no han sido reconocidas todavía por la Organización Mundial de la Salud se basan en una proteína recombinante la misma técnica empleada por la estadounidense Novavax y la francesa Sanofi también a la espera de aprobación y prevista para fin de año. El gobierno cubano decidió que las escuelas solo reabrirán de forma escalonada cuando todos los niños del país estén vacunados. El presidente peruano Pedro Castillo anunció este lunes que se instalará en ese país una planta de producción de vacunas rusas contra el coronavirus Sputnik V para agilizar la vacunación en esta nación. Perú tendrá su propia planta de producción de vacunas Sputnik V. Anuncio que producto de las negociaciones entre el gobierno peruano y el gobierno ruso se han coordinado la instalación de una planta de producción de la vacuna Sputnik en el país. El ministro de Salud dará mayores detalles sobre estos trabajos. Posteriormente el ministro de Salud Hernando Ceballos dijo que la planta iniciará sus operaciones en 2023. El presidente Castillo anunció también que para acelerar la vacunación contra el COVID-19 se están adelantando las llegadas de las vacunas Sinopharm y Pfizer que adquirió el gobierno. Unos 8 millones y medio de peruanos han recibido el esquema completo de inmunización, lo que representa un 26% de los 33 millones de habitantes del país. Castillo detalló que con el arribo programado para septiembre de 12 millones de vacunas, su gobierno espera cumplir la meta de cubrir al 50% de la población. Perú acumula casi 198 mil muertos y más de 2 millones 100 mil contagios desde que irrumpió la pandemia en marzo de 2020. La selección juvenil de tenis de mesa se coronó campeón absoluto en el centroamericano y México de esta disciplina la información deportiva tras volver de la última pausa con nuestro compañero Gerardo Cota. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. Pani y gobierno de la república. Cuando vivís en un país así es natural que nos nazca cuidarlo que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país porque extrañabas el frío de la montaña ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz pero sobre todo turistea por Costa Rica. Entre todos cuidémonos juntos. Ingresa vamosa turistear punto com si quieres irte de viaje o tenés algún nuevo proyecto hoy es un buen día para que ahorremos juntos. Abrí tu BN ahorro programado en Banca en Línea o la app BN móvil y disfruta todos sus beneficios para alcanzar tus metas. Yo tengo una enfermedad crónica y prefiere estar bien en mi casa que en una sala de emergencias por eso me mantengo bien tomo mi tratamiento completo voy a mis citas médicas y estoy atenta a mis síntomas. Si usted también tiene una enfermedad crónica cuídese. El uso adecuado de los servicios de emergencias nos beneficia a todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente estos esfuerzos los que vamos a compartir acá en este programa Soluciones del 13. Todos los días a la una de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión. En el siguiente programa de Camino al Desarrollo presentaremos tres proyectos del Consejo de Salud Ocupacional que han generado impacto en la población trabajadora costarricense en materia de salud ocupacional. Mis colaboradores están felices, están contentos porque como hemos aprendido a hidratarnos en horas de necesidad que el cuerpo las necesita entonces todos ellos se ven favorecidos. Trabajar como aliado del Consejo de Salud Ocupacional ha sido un privilegio primero que todo. Es una forma de nosotros contribuir a nuestro país. El CSO para oxígeno representa un aliado, un acompañamiento importantísimo que hemos tenido a través de todo este proceso que nos ha generado un bienestar tan amplio. Nos esperamos a las 8 y 30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. Saludos amigos bienvenidos a Los Deportes vamos a hablar por supuesto que de la Selección Nacional que mañana tendrá un sí o sí con su destino. Resulta que llegó a cuatro juegos seguidos sin anotar. Es la peor marca de la historia de la tricolor sin conseguir goles en juegos consecutivos. La Selección llegó a cuatro juegos clase A seguidos sin anotar. Esta se convierte en su peor racha en la historia. La Nacional tuvo varios momentos en donde pasó por tres duelos consecutivos sin poder agredir la portería rival pero nunca cuatro como en esta ocasión. Canadá, El Salvador, Panamá y México no sintieron la ofensiva tica. Costa Rica se ha visto raquítica en producción y elaboración de jugadas en ofensiva. ¿Cuál es el motivo? Para tener el juego en la parte ofensiva necesitamos jugadores escurridizos, encaradores que tengan el carácter y la personalidad de ir hacia el frente que no teman en perder un balón porque al final el mano a mano es parte de lo que conlleva el juego. Sobre la idea de juego es cierto podemos tener una idea muy clara en defensiva pero el juego en ofensiva necesita de mucha movilidad y necesita mucho de personalidad el jugador que sostenga el balón que quiera encarar que quiera sostener el balón para poder hacer algo diferente para hacer una diagonal y todo esto se resume en algo en personalidad en autoestima en que el jugador esté motivado en que tengamos la oportunidad de hacer algo diferente si no tengo si no tengo la posición del balón y no puedo tenerle no tengo presencia en ofensiva puedo jugar un poco más directo esa falta de imaginación aunado al poco tiempo de trabajo en cancha del técnico Suárez hace que los seleccionados hoy se vean inmersos en una nebulosa donde lo que ha tenido más énfasis es la defensa sigue faltando esa claridad en el último corte de cancha creo que ahí es donde tenemos que dar más énfasis creo que defensivamente estamos trabajando muy bien hoy simplemente fue un error que nos cuesta el partido pero bueno creo que si mejoramos en el último corte de cancha nosotros también vamos a generar muchísimas más opciones y sin duda vamos a también marcar goles que es lo más importante en esta eliminatoria Costa Rica no ha encontrado la llave después de notarle a Jamaica en la Copa de Oro en 100 años de duelos oficiales la Nacional nunca hasta ahora pasó 4 juegos sin hacer un solo gol bueno mientras la selección se debate en este embrollo el fútbol de la primera división de la UnaFood regresa esta semana tendrá partidos hoy, mañana y el jueves en la jornada 9 el duelo inaugural de la fecha se verificará esta tarde a las 12 en el Coyella Fonseca cuando el invicto Guadalupe reciba la visita de Grecia a las 6 de la tarde en el Morera Soto la Juulense será anfitrión de Jicaral mientras que a las 7 en el Ernesto Romoser el también invicto Sporting recibirá al campeón y líder deportivo Zapriza cerrando la función de hoy Cartaginés y Pérez Celedón a las 8 y 30 en Cartagón duelo de Necesitados por puntos para este miércoles Santos y San Carlos se verán las caras en el Eval Rodríguez al ser las 2.30 y se cerrará la maratónica el próximo jueves a las 2 de la tarde cuando Nicoya la ADG reciba la visita del Club Sport Herediano bien vamos a hablarles ahora de diversas actividades porque bueno resulta que un joven costarricense fue destacado como atleta de la semana en Carolina del Norte en los Estados Unidos además la selección juvenil de Tenerdebés se coronó campeón absoluta en el Centroamericano y México de esta disciplina la selección U11 y U13 de Costa Rica hizo historia este fin de semana en Acapulco México tras alzarse con el título absoluto del Campeonato Centroamericano y México de Tenis de Mesa el evento contó con países como México Guatemala El Salvador quienes han sido en los últimos años grandes protagonistas de la Confederación Centroamericana y México en esta disciplina además estuvieron Costa Rica Honduras y Panamá al final los chicos consiguieron el título del área con una gran cosecha de medallas para 17 en total 6 de estas de oro 5 de plata y 6 de bronce con el reflejo claro del crecimiento nacional en esta disciplina la selección fue recibida en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María con muchísima algarabía El juvenil futbolista Tico Esteban Cotto de 17 años de edad fue elegido el mejor atleta de la semana en la localidad de Charlotte Carolina del Norte la elección fue organizada por el tabloide estadounidense de Charlotte Observer que nominó al costarricense único latino junto a otros 14 deportistas adolescentes el periódico informó la estrella del fútbol junior de Battle High Esteban Cotto es el primer atleta de Charlotte Observer de la semana según informó el medio norteamericano en este concurso se emitieron al menos 80 mil votos Cotto terminó con unos 2 mil votos por delante de Jacob Blaine y Porter Wright 116 atletas representantes de los territorios indígenas de Terraba Boruca Ujarrás Cabagra Salitre y Rey Curre de la zona sur del país Alto Chirripo de Turrialba y Talamanca fueron los invitados especiales del primer evento de deportes y cultura de Olimpiadas Especiales Costa Rica que se realizó el pasado sábado en el Polideportivo de Buenos Aires de Punta Arenas además del deporte los representantes de Boruca compartieron su tradicional baile de los diablitos vinimos desde las 5 y media y llegamos aquí a las 7 más de 12 horas en carro en el bus en este caso en el bus sí te gusta mucho el fútbol ¿verdad? sí ¿por qué te gusta? bueno mucha gente dice que el fútbol casi es para los hombres pero bueno a mí me llama mucho la atención me encanta y ahorita estoy acá pero no es por boche sino por fútbol 5 me habían dicho si quería ir por boche a fútbol 5 bueno pero como a mí me gusta entonces vine por fútbol 5 el éxito de esta actividad hizo voltear los ojos a la organización de olimpiados especiales para seguir tomando en cuenta a otros territorios indígenas del país vamos al fútbol internacional porque Edson Garantes de Nacimento se encuentra estable tras la operación a la que debió ser sometido el sábado anterior considerado mejor futbolista de todos los tiempos ha tenido varios quebrantos de salud en los últimos años el legendario Pelé de 80 años fue operado el sábado de un tumor en el colon y se recupera bien en una clínica en Sao Paulo un médico del hospital israelita Albert Einstein informó el lunes que al exfutbolista le detectaron el tumor durante exámenes de rutina y que la masa fue enviada para análisis patológico el tres veces campeón del mundo está en una unidad de cuidados intensivos y se espera que se ha transferido a una habitación el martes el exáster agradeció los mensajes de cariño en su cuenta de Instagram y afirmó que se siente muy bien Edson Arantes Donacimento ha ingresado varias veces al hospital en los últimos años por problemas de salud la última fue en 2019 cuando fue internado en París y trasladado a Sao Paulo para retirarle un cálculo renal en 2014 estuvo internado en cuidados intensivos tras otra infección urinaria que le obligó a someterse a diálisis en su riñón izquierdo luego de que en los años 70 le fuera extripado el derecho debido a una lesión cuando aún era jugador el camisa 10 también pasó por cirugías de cadera y columna y desde 2012 se desplaza con cierta dificultad llegando incluso a mostrarse en público en silla de ruedas en algunas ocasiones bueno con la buena noticia de que Pérez se recupera nosotros despedimos los deportes muchísimas gracias Cotto nos vemos mañana nos vemos mañana y gracias a ustedes por acompañarnos este martes en esta edición les invitamos a las 7 de la noche a nuestra edición estelar con estas y otras informaciones que tengan una linda tarde hasta luego